El presidente Donald Trump sugirió la presencia de maestros armados dentro de las escuelas como respuesta a la amenaza de violencia armada, pero evitó cualquier compromiso para ejercer mayores controles o imponer prohibiciones sobre algunas armas. Esto ocurrió durante una reunión en la Casa Blanca con familiares de víctimas de violencia armada, realizada una semana después de la masacre de 17 estudiantes y maestros en Florida. El mandatario hizo notar que hay disponibilidad de personas con entrenamiento militar que podrían ser contratados como guardias de seguridad y anticipó que una acción de este tipo serviría además como un fuerte disuasivo. La idea no fue bien recibida entre varios familiares de víctimas de la violencia que fueron convocados en la Casa Blanca a la luz de la masacre del pasado miércoles en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, que dejó 17 muertos. El encuentro de más de dos horas en el Salón Oeste de la Casa Blanca se tornó intenso por momentos pero se mantuvo cordial, con Trump atento a las intervenciones acompañado por el vicepresidente Mike Pence y la secretaria de Educación Betsy DeVos, Notimex.